¡Aquí arriba, Kenway! ¡Lo he encontrado! Me acuerdo de ti, el Templario de La Habana. No soy un Templario, amigo. Solo era una treta. Estamos aquí para salvar tu pellejo de ese esclavista. ¿Salvarme? Trabajo para el señor Prince. Entonces creo que sirves al amo equivocado. Planeaba entregarte a los Templarios. ¡Uno ya no puede confiar en nada! ¡Roberts! O sea, los vatos estos no se alertaron, güey, por el disparo, sino por el campanazo. ¡Una mamada! ¡Ándale, cabrón! ¡Venga, otro contraataque, papi! ¡Eso! ¡Ah, te cargó tu puta madre! ¡Wey! ¿Por qué no me apareció la opción de contraatacarle? ¡El que sigue! ¡Wey! ¡Oye, cabrón! ¡No me aparece el signo de contraataque! ¡Por eso es que no lo contraataco, güey! ¡Ve! ¡Se dan cuenta! ¡Ve! ¡Ese tampoco me apareció, güey! ¡Lo hice nada más por la pinche mamada, eh! ¡Sufre, perra! ¡Hay que desactivar esta pendejada, güey! ¡Huye de la zona y escóndete! ¡Ah, güey! ¡Aquí no! ¡Dice huye de la zona! ¡No, escóndete y quédate ahí como pendejo! ¡No, no, 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 no! ¡Adiós, par de pendejos! ¡La puta, toda la puta galaxia está alerta, cabrón! ¡Me voto a la verga! ¡Ah, te a chingar tu madre, cabrón! ¿A dónde? Bueno, sale que yo me largo, ¿no? Digo, después de todo el objetivo, dice claramente huye de la zona, güey. Está bien, me podrás tirar, güey, pero me recuperaré. Me volveré a parar, güey, y me votaré a la verga. Me saco a chingar a mi madre de aquí. Pues ya. Si me tengo que hacer anónimo, nada más me quedo escondido aquí y listo, güey. Hay que esperar nada más que el círculo... Como ven el radar, güey. El radar está con un borde amarillo. Tengo que esperar a que se quite ese borde amarillo para ser anónimo. Se tiene que quedar blanco. Bien, uno menos. ¿Dónde están los otros que me andan buscando, güey? Ahí está. Ya se quitó el borde amarillo, ahora sí. Tu hombre ha vuelto a escapar, ¿eh? Sí. Roberts es un diablo con una insólita aversión por la amabilidad. Supongo que hoy he perdido a dos hombres. Dime, ¿cómo te llamas realmente, chica? Mary Reed para mi madre. Y también para mis amigos. Ni una palabra a nadie. O te despojaré de tu hombrea. ¿Se dieron cuenta que ahorita hizo como que se puso el gorro del traje de asesino? Esa es una falla, güey. Porque se supone... O sea, el juego no detectó que yo ya no tengo esa madre. Que yo tengo el traje de pirata, güey. Entonces, ¿qué se puso ahorita? Nada. Hizo sombra el cabrón. Ok. Vamos a ver. El siguiente objetivo donde chingados está, güey. Logro desbloqueado. Muerte de un viajante. Solo en cines. ¡Oh my God! Vamos a ver. Acá está el... Ay, mira, desplazamiento rápido cercano. Vamos a darle, güey. Desplázate aquí. ¿A huevos? Esa es la ventaja, eh. Que te dan la opción de un desplazamiento rápido. Cagado sería, güey, tener que ir hasta allá, güey, manualmente. A su madre. Mañana iba a acabar, güey. A ver, voy por allá, ¿verdad? O sea, ¿estoy bien? Sí. Lo más probable es que ahorita me diga, ¿quieres entrar a tal isla? Cargar. A huevos. Yo sabía yo, güey. Nassau. Aceptar. Vamos a correr, güey. No sé de qué sirve correr en esta pendejada, güey. Si de todas maneras no llego a ningún lado. No sé de qué sirve correr en esta pendejada. Los obrios fulanas y están borrachos, pero jamás dama. Bueno, garbosa anda. ¡Montón de escoria! ¿Me oyes? Es un montón de escoria. Es una artimaña para aplacarnos mientras se aprestan a atacar, Nassau. Ya verás. No es ninguna artimaña, Bane. Se lo oí decir al grasiento, Capitán Bermudeño. Todo pirata que así lo quiera recibirá el perdón. Sea o no una treta, está claro que los británicos pueden volver a Nassau y vendrán armados. Necesitamos un plan. Acompáñanos, Kenway. Se avecinan problemas. Ok, ¿a dónde? Sigue a Barbanegra. Ya sabía yo que ese cabrón era Barbanegra. Ese me hacía muy conocido. Piratas del Caribe for the win. Ante la falta de ideas claras, propongo que pasemos desapercibidos. Nada de saqueos o violencia. Intentemos no despeinar las plumas del rey. El mantenimiento del plumaje del rey no me concierne, Ben. Lo hará cuando envíe a sus soldados a limpiar esta isla de malas hierbas. Mira a tu alrededor, hombre. ¿Merece la pena morir por esta cloaca? Sí. Es nuestra república. Nuestra idea de una tierra libre para hombres libres. ¿Recuerdas? Quizá abunde la inmundicia. ¿Pero no sigue siendo algo que merece la pena defender? No estoy seguro. Cuando contemplo los frutos de todos estos años de trabajo, solo veo corrupción, indolencia, y cierta. ¿Algo torcido para enderezar? Entonces no hay mucha diferencia entre esto y Londres, ¿eh? Thatch tiene razón, caballeros. A rasgos generales no lo estamos haciendo tan mal. En principio hay sol, ron, y diversión sin límite. Quizá Nassau tenga buen aspecto desde la distancia, pero su corazón está tan podrido que no lo soporto. Ben, la enfermedad puede curarse, con la medicina adecuada. Pero es imposible revivir un cadáver. No puedo creer la mierda que sale de tu boca. ¿Por qué no pides el perdón y acabas con esto de una vez? Paz, los dos. Podemos satisfacer ambos objetivos si colaboramos. Hallar las medicinas para aliviar nuestros males, pero de forma que no atraigamos a los británicos. Ya terminaron de hablar, güey. Miran, aquí hay algo, güey. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, maldita nota musical, vete a la mierda. Que te persiga tu madre, güey. Yo me voy. Apuesto a que el médico más cercano está en la Habana, lugar que no pretendo visitar. La flota española hundida hace dos años llevaba un poco de medicina en frascos de cristal. Necesitarás una campana de buceo para bajar allí. Sí, pero con algo de dinero y unas cuantas mercancías, conseguirla no será un problema. Parece un plan sensato. Buscaremos esas medicinas sin armar líos. ¿Está claro, Zatch? Sí. Reúnete conmigo junto a los restos del naufragio en cuanto puedas, Ken, güey. Pues ya, güey, de una vez. ¿A quién andamos ya? ¡Que te den, Ben! ¿Y ahora qué tengo que hacer? Dice, nuevo objetivo. Compra una campana de buceo. Supongo que debe ser aquí, ¿no? La tienda. Compra una campana de buceo, güey. A ver. ¿Qué pedo, compadre? Atuendos, obras de arte, vender cargamento, vender productos de casa, comprar productos de casa, vender cargamento, ropa, metal y madera. No. Obras de arte, campanas. Campanas sobre campanas y sobre campana una. Belén. Campanas de Belén. Que los ángeles flotan. Pistolas, güey. No, no creo que exista una pistola que se llame campanas de no sé qué madre, ¿eh? No, a ver. ¿Cómo es el objetivo? Compra una campana de buceo. Miren el símbolo de la tienda. Tiene como que una R. Y aquí donde yo me metí tenía como que una T, güey. O sea, no tiene nada que ver. ¿Qué pedo? Pero si no es aquí, entonces, ¿a dónde chingados voy, güey? Este, miren. No, no tiene una T. Es una espada y una pistola. Y a donde yo tengo que ir es un martillo y una R. Bueno, parece que es una R. Entonces, ¿para dónde voy, güey? A ver. Martillo y R, martillo y R, martillo y R. A la madre, güey. Aquí cerquita, güey. Al lado. Aquí al ladito, nada más. A la vuelta. A su madre, güey. Se la maman. Maldita pendejada. Deja de... Persigue y atrapa. Ahí está. A huevos. Ya tenía hasta la madre esa cosa, güey. Voy a atravesar edificios porque es más rápido, güey. No, imbécil. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bien, bien, bien. Ya estoy llegando. De hecho, hay una atalaya por ahí. A ver. A ver si está cerca, güey. Ah, pues sí. Vamos de una vez, güey. Vamos de una vez a... A desbloquear la atalaya. Ahorita hago lo que tengo que hacer. El pedo es que hay enemigos aquí, güey. ¿Y esta es la atalaya? No mames. No, dice descolgarse. Ahí está, sincronizar. Si era la atalaya, no mames. Me acuerdo en aquellos ases inscríben donde las atalayas eran torres altas, güey. No pendejadas encima de una casa común y corriente. La mierda. Me hice pedazos, cabrón. Me reventé las piernas del trancazo, güey. Y a ver, ¿la otra atalaya está cerca o lejos? Es esta, ¿no? Ah, mira, no está tan lejos. Ah, y ahorita, güey. Ah, mañana, güey. No sé. ¿Qué pedo, puto? Necesito comprarte una campana de no sé qué madre, güey. Aspecto del jackdown, munición. Yo creo que ha de ser mejoras. Casco, casco, cañones, fuerza, fuerza, motor, artillería, potencia, campana de buceo. Ahí está. Dice, esta gigantesca campana de buceo contiene una enorme cantidad de oxígeno y permite acceder a barcos hundidos a gran profundidad. Ok, esto es lo que tengo que comprar. Qué madre, deberían de regalármelo, cabrón. Ya tengo 7.535 reales, güey. De los 14.000 que necesitaba para la mejora de mi chingadera esa de mi arma, güey. Pero bueno. Ya ni qué hacerle, güey. Está, ya compré lo que querían que comprara, güey. Vete a la mierda. Ahora tengo que regresar. A ver, el objetivo, ¿dónde chingados está? Ah, está en la otra galaxia, güey. Vamos a viaje rápido aquí. No, no se puede. Esto es un cofre del tesoro. Viaje rápido. Este es el más cercano. Muy bien. Bueno, señores, hasta aquí vamos a dejar el gameplay. Espero que les esté gustando este pedo. Recuerden darle like favorito, suscribirse, comentar y compartir. También recuerden seguirme en Twitter y darle like a mi página de Facebook. Los links, como siempre, señores, ya saben que están abajo en la descripción del video. Yo soy Ramecadenas. Este pedo es Assassin's Creed 4 Black Flag. O sea, la banderita negra mamalona. Y nos vemos hasta la próxima. Chao.